¡Azoltan los pies! ¡Va a olvidar la pena! ¡Oh! ¡Azoltan los pies! ¡Azoltan los pies! ¡Ya vienen manos y siempre se duró! ¡Azoltan los pies! ¡Yo no me quiero asparir! ¡Yo no me quiero asentar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Azoltan los pies! ¡Azoltan los pies! ¡Oh! ¡Azoltan los pies! ¡Sí! ¡No me quiero asentar! ¡No me quiero asentar! ¡Azoltan los pies! ¡Ay, aitoltan los pies! ¡Ay, aitoltan los pies! ¡I aсти, a appetite! ¡De chase! ¡Bolgh! ¡No me quiero asentar! Go An Schulz, con el esquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!